qué tal espartanos les habla drag y vamos a hablar de interfaces de audio pero mientras te comento que si quieres que yo arme tu pc gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa te dejo mis contactos en la descripción del vídeo pues bien vamos a hablar acerca de lo que necesitamos para nuestra pc y siempre sabemos qué componentes necesitamos para videojuegos esto es para evitar el lag o el freezer con calidad de gráficos que siempre será nuestra prioridad pero también hay quien no necesariamente necesita de esto sino que requiere de calidad de audio para producción o grabación y es que en muchos casos no todas las motherboards tienen un chip exclusivo para el uso de audio y que tengan una calidad para satisfacer estas necesidades de los amantes de la música o el sonido y para ellos requerimos de esta caja digamos son cajitas musicales que procesan el audio para darles una calidad en donde tú puedes controlar los agudos y los graves sin o con filtros y nos dimos a la tarea de probar estas interfaces que en primera es la spartan a que tiene circuitos analógicos con una gama de 110 decibeles y que viene con un fireware usb 2.0 está basada en tecnología capture prob de la misma marca audio probe en ruta y mezcla con toda libertad señales de audio de las aplicaciones como son las asio y las wdm como entradas lógicas algo que me gustó es la calidad de su estructura que es muy sólida y resistente a los chingadasos es totalmente compatible para windows y mac y fácilmente puedes instalar sus drivers es ideal para quien quiere empezar en esto de la música y grabar sus mejores rolas con la lira hoy nada más eso que acabo de aventarme me encanta este color que realmente es muy masculino es un rosa mexicano muy bueno pero no solamente eso sino que también tenemos la spartan q esta interfaz es un modelo diferente con un acabado piano y más propensa a las manitas de estómago a diferencia de la spartan a la spartan q no soportaría un chingadaso que puede cuartear algunos componentes dentro de su estructura interna a pesar de que tiene un cuerpo de aluminio muy resistente sin embargo tiene una calidad de componente superior para un registro de audio más sensible y mucho más elevado clasificada como una interfaz de clase alta por la revista profesional audio magazine que es la autoridad en sistemas de audio en el mundo le pone especial énfasis a la tecnología lograda por los ingenieros de audio prube esta interfaz tiene todo lo que se necesita para grabar y producir es compatible con usb 2.0 no tiene fluctuaciones tiene midi estándares entradas y salidas de línea balanceadas tiene amplificador de impedancia de 5 mega ohmios para dos auriculares totalmente compatible con windows y mac indicadores led tanto de enlace como de estados stream volumen y tiene un interruptor phantom de 48 voltios algo que les comento es que audio prube es una marca coreana que está ganando renombre con esta calidad de interfaces las pruebas que realizamos no encontré yo ningún problema de compatibilidad y fue una experiencia satisfactoria darles uso a su sistema que es muy intuitivo de audio por lo tanto lo sentí lo sometimos a una prueba en spartan y con el apoyo de nuestro ingeniero de audio enrique el cual pues bueno hicimos algunas comparativas relacionadas en una interfaz como es la spartan a la spartan qe y decidimos meter una muy una mucho más profesional en este caso lo vamos a probar con una yamaha ag 03 considerada más una mezcladora para uso profesional en vivo por lo tanto es un excelente marco de referencia con ella nos daremos cuenta que pues bueno también existe no solamente en niveles sino también la calidad y también el costo que puede llegar a tener así que vamos a realizar esta prueba aquí en spartan geek junto con la spartan a esta interfase que es más pequeña con la qe y con la yamaha ag 03 la verdad es de que tenemos que ver más que nada su potencial a la hora de probarlo con el costo pues bien vamos a analizar la el tipo de grabación la calidad de grabación que se hace en estas tres interfaces vamos a tomar mucho en cuenta el análisis de espectro que estamos viendo en este momento en que del lado izquierdo estamos tomando más los graves y en el lado derecho más los agudos vemos que la yamaha pues tiene una nitidez muy superior sin embargo tanto spartan qe como spartan a también toman esa relevancia y pues bueno vamos a ver y vamos a escuchar en la calidad de audio qué tal se oye qué tal es portanos les habla drag y ahora les estoy hablando desde la interfaz llamada qe que son de estos chicos de audio prove el cual pues se supone que debe de darme una claridad perfecta qué tal es portanos les habla drag y ya nos encontramos haciendo una prueba de audio en esta ocasión es con una yamaha esta es una interfaz de audio estamos utilizando un micrófono rod este profesional hay oye esa mamada agua para que podamos tener la calidad que nos deben de dar estos componentes que tal es portanos les habla drag y ya nos encontramos probando la spartan a que es precisamente otra interfaz de estas que estamos mostrando que viene siendo pues parte de audio plube o audio prove cómo se dirá pues bueno pues ahí este entre los entendidos de lo que es el audio sabrán notar la diferencia entre la que hemos presentado la yamaha la qe y ahora la spartan a y pues bueno ahí les dejo esa calidad de audio veamos qué tal qué tal salió mi conclusión mía de mí que es mía porque es mía es que las interfaces coreanas de audio prove son unas opciones excelentes para un home estudio su compatibilidad y simpleza además de su calidad le la hacen la favorita para que no tengas que desangrarte con opciones más profesionales ya que se asemejan mucho en prestaciones para quienes necesitan ya grabar su música e instrumentos y crear los arreglos para que los podamos oír también es genial para quienes buscan un sonido puro y muy bien ecualizado en gaming que es ahí donde la uso y no me decepciona teniendo un sonido muy claro y muy superior a cualquier software y hardware integrado en la placa madre suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo y dale like si te gustó el vídeo una noticia sobre el imperio digital de drag les comento que seguimos trabajando y echándole huevos a nuestro proyecto de comparateca hicimos varias mejoras y algunos de ustedes ya nos están ayudando así que les pido que nuevamente la visiten y nos den feedback para hacer todavía más chingona visiten comparateca.com te invito a crear una cuenta en nuestra red social espartangeek.com donde puedes resolver todas tus dudas con la comunidad espartana o ayudar con tus conocimientos a otras personas nos vemos hasta la próxima más